Sí, sí, ya está todo listo. Perfecto. ¿Pero qué hiciste? ¡Ayuda, por favor, mi hermanito! ¡Cuidado con la carriola! ¡Lleva a mi hermanito! ¡Por favor, ayúdeme! ¡La carriola! ¡Lleva a mi hermanito! ¡Ey! ¡Ey, bebé! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Señor oficial! ¡Le juro que no lo vi! No, no, no se preocupe. Lo bueno es que no pasó nada malo. Todo fue tan rápido. ¡Ay, señor oficial, muchas gracias! Sin usted, no sé qué hubiese pasado con mi hermanito. Señorita, debe tener más cuidado con sus hermanos. Puede ocurrir una tragedia. El joven tiene razón. Tiene que tener mucho cuidado, de verdad. Sí, sí, lo sé, de verdad que lo siento mucho y les prometo que no vuelve a pasar. Lo bueno es que no pasó nada, yo me retiro. Sí, puede continuar. ¿Y quién es la niña? La noto un poco intranquila, está impaciente. Ah, ella es mi hermanita. Sí, seguramente está así por lo que acaba de pasar. Usted sabe cómo son los niños, no se sabe cómo reaccione. Ah, y aparte que ella tiene un problemita. No puede hablar. Ah, de verdad, lo lamento mucho, no sabía. No, no se preocupe, sí la hemos hecho atender, pero no nos dan esperanza de nada. Pero bueno, hay que tener fe en Dios. Lo lamento mucho. No se preocupe. De nuevo, muchas gracias y nosotros nos retiramos. Que tengan un excelente día. Igualmente. ¡Vamos! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Oiga, pero mire lo que hizo la niña! ¡Ay, señorita, mil disculpas! Lo que pasa es que ella es un poquito distraída y seguramente no lo vio. ¿Y por qué la niña no dice nada? Yo merezco una disculpa de ella. Ah, lo que pasa es que, es que la niña tiene un problemita, ella no puede hablar. Ah, ¿no puede hablar? No, tiene una discapacidad auditiva. Ay, lo lamento mucho que imprudente soy. No, no se preocupe, que casi siempre nos pasa. Bueno, mire, para yo recompensarles este mal momento y enmendar mi error, ¿qué les parece si les invito a algo? No, no se preocupe, así estamos bien. Ay, no se preocupe, déjese invitar, usted pase, póngase cómoda y todo lo que usted pida, corre por mi cuenta. Bueno, está bien, muchas gracias. Pase, pase. A lo mejor. A lo mejor. Hey, siéntate. Hermanita, mira, no me gusta esa actitud que tienes. Más te vale que cambies ese comportamiento, ¿entendiste? ¿Y bien? ¿Se encuentran cómodos? Ah, sí, justamente le estaba diciendo a mi hermanita que lo que hizo no estuvo bien. Que no se vuelva a repetir. Ay, bueno, pero por eso ni siquiera se preocupe, yo ya me olvidé de eso. Aquí les traigo las cartitas para que ustedes pidan algo, no sé, un chocolatito, unas empanaditas, díganme que desean. Bueno, por el momento ayúdeme con dos té y unas galletitas. Está bien. Ah, creo que su bebé está llorando. Bueno, será mejor que yo me adelante con el pedido porque veo que su bebé está con hambre. No los hago esperar mucho. Aló, amor, pensé que no me llamarías. Ay, no, este niño solo llora y llora y no deja de llorar. Ya me está cansando. Ay, mi amor, con ese dinero nos vamos a ir de vacaciones. ¿Te acuerdas de esos playas de Bolivia que te comenté? Sí. Me voy a colocar ese traje de baño que tanto te encanta. Y bueno, si me dan un poquito más de dinero, yo creo que no vamos a tener que trabajar nunca más en nuestras vidas. Claro que sí. Solo por eso, mi amor, voy a tener mucha paciencia. Ay, sí. Bueno, ya casi está todo listo. El niño por la mano ya se calma un poco. Sí. Ay, qué rico, mi amor. Ya yo me imagino nosotros allá de lo mejor. Claro. Ay, te juro que cuento los días para irnos. Sí, ¿te imaginas más o menos para qué fecha sería? Ay, no, tenemos que ponernos de una vez en eso. Yo creo que es justo y necesario. Ya no los merecemos. Por eso te espero aquí. Ya, Chaito. Y bien, aquí están las galletitas. Ay, muchas gracias. Usted es muy gentil. Ay, no se preocupe, como le dije, todo lo que usted pida corre por mi cuenta. Gracias, se ven muy ricas. Bueno, que las disfrute, con permiso. Si vas a comer, come rápido. ¿Pasó algo, amor? Hola amor, no voy a poder llegar al lugar donde te encuentres con los niños y tu inconveniente. ¿Pero qué pasó? Tuvo una falla con el carro. Ve al lugar donde quedamos. Bueno, mi amor, está bien, como tú digas. Ya voy saliendo para allá. Nos tenemos que ir. ¿Y qué tal? ¿Cómo les pareció todo? Ah, sí, todo muy rico. Ya, nos tenemos que ir. Pero si veo que no han probado casi nada. De verdad que es muy rico todo, pero me tengo que ir. No, señorita. ¿Pero por qué no se queda un ratito más? Mire, si quiere yo le puedo ofrecer un plato especial de la casa. Yo se lo agradezco mucho, pero yo me tengo que ir, ¿sí? Yo le aseguro que le voy a recomendar este lugar a mis amigas y de seguro bien. Pero, bueno, está bien, señorita. No le molesta más. Usted tiene que ir. Si es tan urgente, pues vaya nomás entonces, ¿sí? Muchas gracias. Vamos. ¡Camina! ¡Otra vez tú con tus berrinches! ¿Se puede saber qué es lo que te pasa? ¡Camina! Mejor voy a ver qué pasa con tu hermano que dejó de llorar. ¡Mi hermanito! ¡Mi hermanito! ¡Se llevaron a mi hermanito, por favor! ¡Alguien que me ayude! ¿Tú? ¿Tú tuviste algo que ver con esto? ¡Te juro que me la vas a hacer! ¡Ay, por Dios! ¡Por favor, alguien que me ayude! ¡Se llevaron a mi hermanito! ¡Por favor! ¿Dónde está mi hermanito? ¿Qué haces con mi hermanito? ¡Devuélvemelo! No, no te lo pienso devolver. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Devuélvelo en este momento! Pues ya dije que no. A ver, señoritas. ¿Me pueden decir qué está pasando aquí? Señor. Nena, ¿estás bien? Señor oficial, esta mujer tiene a mi hermanito y no me lo quiere devolver. Por favor, quíteselo. Esta mujer es una mentirosa, señor oficial. Usted no tiene por qué creerle. A ver, señorita, por favor. Devuélvale a su hermano. No quiero actuar mal. Aquí hay niños presentes. No se haga meter presa. Señor oficial, usted tiene que confiar en mí. Estos niños corren por el lado de esta mujer. No permite que se los lleve. ¡Confía en mí! Por supuesto que no. Esta mujer es una mentirosa. ¿Cómo se le ocurre que yo le... A mí... A mis... A mis hermanitos. A ver, no entiendo lo que está pasando. Lo único que sé es que ese niño debe estar con su hermana. Señor oficial, por favor. Usted tiene que confiar en mí. Mire, solo tiene que esperar unos segundos. Y le prometo que usted se va a dar cuenta de toda la situación. ¿Y qué es lo que tenemos que esperar? Dígame. Solo espere, señor oficial, espere. No tenemos que esperar nada. Que me devuelvan a mis hermanos. Pues no lo pienso hacer. Señor oficial, por favor. Unos segundos más. No puedo esperar unos segundos más. Son mis hermanos. Ay, aquí estoy. Si ve, le dije que tenía que esperar. A ver, no entiendo nada. ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí? Que esta mujer se llevó a mis hermanos sin mi consentimiento. ¿Quién es usted? Yo soy la verdadera hermana de ellos. No. Eso es mentira. Estas dos son unas mentirosas. Solamente se pusieron de acuerdo para quitarme a mis hermanos. Yo estoy segura de eso, señor oficial. No le crea a esta mujer, señor oficial. Mire, yo no sé cómo, pero la niña es muy inteligente. Y ella fue la que me indicó. Me indicó todo lo que estaba pasando. Ay. 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 Señorita, disculpe, tal vez es una niña que lleva un pantaloncito color rosa y una diadema de florcitas rosadas. Sí, sí, es esa misma niña. Ella, ella es mi hermana. Ella es mi hermana, dígame, ¿qué están haciendo? La niña se encuentra con otra señorita. La señorita también tiene un bebé al lado. No, 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 no. Ella, ella es una impostora. Ella tiene a mis dos hermanos. ¿Qué? Señorita, por favor, intente detenerla, ¿sí? Sí. Sí, sí, no se preocupe, yo voy a hacer eso. ¿Ya me puedes dar la dirección de dónde está? Claro, es avenida del ejército en la calle Sevilla de Oro. Gracias, gracias. Voy a llamar a la policía. Yo no puedo permitir que se la lleve. No puedo permitir que se lleve a sus niños. Sí, señor oficial. Esta mujer es una mentirosa. Aquí la señorita dice la verdad. Yo estaba con mis hermanos en el parque antes de que sucede todo esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Señorita, buenas tardes Mire, el día de hoy estoy vendiendo celulares a muy buen precio Ay, ¿sabe qué? Gracias, pero no me interesan, ¿sí? Señorita, no se puede perder esta gran oferta, de verdad, están muy económicos Ay, no, no, muchas gracias, ¿sabe? Lo que pasa es que tengo que estar pendiente de mis hermanos, sí Mire, señorita, por ser el día de hoy y por ser usted, le voy a dar una gran promoción Cualquiera de estos celulares, dos por uno Mire, revíselo sin ningún compromiso Ánden Ay, bueno, está bien Hola, lucerito hermoso Mira, aquí tienes tu pelotita Toma Pero, ¿por qué no dices nada? ¿Qué, te comieron la lengua los ratoncitos? Ay, no, ya sé Ay, tú no puedes hablar Ay, discúlpame mucho, no fue mi intención sentir mal Pero, pero, para enmendar mi error, te voy a dar un regalo ¿Te gustan los regalos? ¿Sí? ¿Mucho? Bueno, mira, vamos a jugar un jueguito Tienes que elegir un... Y lo que elijas te voy a dar A ver, ¿qué salió? ¡Helado! ¡Helado! Mira, justo allá cerquita está una heladería Vamos y te voy a dar mucho, pero mucho helado ¿Quieres? ¿Sí? ¿Mucho? Bueno, yo te voy a llevar a comer mucho, pero mucho helado ¿Quieres ir? Vamos, que estás cerquita Ven, ven, ven Vamos Vamos a comer mucho, pero mucho helado ¡Vamos! ¿Y señorita, le gustó alguno? Mira, tengo acá más Eh, sabe que no No, no son de mi gusto No entiendo, señorita, entiendo Bueno, espero que para la próxima Le pueda gustar alguno Sí, gracias ¿Ariane? ¿Ariane? ¿Señorita, le pasa algo? ¿Está buscando a alguien? Sí Aquí estaban mis hermanos En una carriola y una nena Con un vestido rosadito ¿No los vio? Pues la verdad, cuando yo vine no había nadie Usted está confundida, señorita No, 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 no Estoy segura de que alguien se los llevó ¡Ariane! Señorita, tranquilícese Como son niños, han de estar metidos por algún lugar Ya van a aparecer, tranquila No, 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 no Por favor, ayúdenme a buscarlos Estoy segura de que alguien se los llevó ¡Ariane, ¿dónde estás? Señorita, yo no he visto a nadie por aquí Bueno, yo ya tengo que retirarme, ¿sí? Con permiso No, no, no No se vayan mis hermanos Mis hermanos ¡Ariane, ¿dónde estás? ¡Ariane! No tienen idea Cómo he buscado a mis hermanos Por todos lados Pero gracias a Dios Le enseñé mi número telefónico a Ariane Era la única manera de que si pasara algo Ella se comunicara conmigo Mire, señor oficial Aquí tengo unas fotos de mis hermanos Me las tomé justo antes de que esta señorita se los llevara Ella es una delincuente ¡Llévesela! Será mejor que me vaya A ver, a ver, a ver Un momento, señorita Usted no va a ir a ninguna parte Usted queda detenida No, no, no No, 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 por favor Por favor, suélteme Yo se lo puedo explicar Usted está metida en graves problemas Pasará una larga temporada en la cárcel Lo siento mucho Muchas gracias, señor oficial De verdad, le prometo que nunca más voy a descuidar Un segundo a mis hermanos Pues eso espero, señora Porque hay gente Que sea Genuidad de los niños ¿Cómo está, señorita? No Con permiso Camine ¡Vuélte tú! ¡Vuélte tú! Muchas gracias Muchas gracias, señorita No sé qué hubiese sido de De mis pequeños hermanos Sin su ayuda No tiene de qué agradecerme Yo lo hice con mucho gusto Yo también tengo hermanitos Y le juro que Que yo haría hasta lo imposible Por encontrarlos Usted fue muy inteligente Al enseñarle formas de pedir ayuda Mi hermanita es muy inteligente Y créanme que estoy muy arrepentida Por mi responsabilidad Le prometo que nunca más Voy a dejar solos a mis hermanos Bueno, ¿qué le parece Si le invito a tomar un café Para olvidar este mal rato, ¿sí? ¿Sí? Vamos, ven Pasen, pasen ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?